Son las notas rotas las que me transportan a otro lugar Allí donde no debo buscar, sino esperar a que me encuentren No importa el final, solo si el viaje me divierte Si sucede algo malo ya que luego me lo cuenten Siente el duende que duerme en tu mente Si se quiere esconder ofrécele de comer para que ataque y su poder aumente Y después todo es empezar Y ves que bajarrás detrás de astros celestes que no podías alcanzar Y ya no es cosa ni de azar ni de suerte Eres capaz, tú creas las ideas que hacen fuerte Tu voluntad siempre puedes dar más Eres la energía que guía tu alma entre la oscuridad Porque entiende La felicidad es un trayecto en un destino No es un lugar, es disfrutar del camino Ya menos rápido que vivo, más lento disfruto Empápate de cada buena etapa, igual se escapa en un minuto El ser humano ya se ha acostumbrado a ser usado Y va contra natura, los objetos son amados Ser humano ya se ha acostumbrado a ser usado Luchemos por lo bueno y acabemos con lo malo No toda guerra empieza con un acto Y se lleva a cabo con soldados, disparos y lluvia de misil Es triste ver sufrida, niño con pena de cena No merecen que su condena sea vivir Permitirlo y dejarlos morir Tiene pecado, cuántas vidas han costado Diamantes ensangrentados a manos de milicianos De apenas siete años El continente africano en pleno baño de sangre Porque el hombre le hace daño, se muere de hambre Y a sacar beneficio, con engaños y sacrificios Por un negocio avaricioso A mi juicio, más amenazas Pero con valentía, raza y casta Las personas trazarán sobre el horizonte la esperanza Reponte, avanza, otro día, otro monte, otra marcha La felicidad es un trayecto en un destino No es un lugar, es disfrutar del camino Ya menos rápido que vivo, más lento disfruto Empápate de cada buena etapa, igual se escapa en un minuto La felicidad es un trayecto en un destino No es un lugar, es disfrutar del camino Ya menos rápido que vivo, más lento disfruto Empápate de cada buena etapa, igual se escapa en un minuto El ser humano ya se ha acostumbrado a ser usado Gracias por ver el video.